Como una cantante invitada, ella es María Cardona o Starlight Galaxia. Un aplauso para María. Me abandono sin avisar, la risa me cambió, ahora empiezo a retratar recuerdos de su condición. Se siente bien estar aquí, te lo voy a decir, si te distraigo es mi fin, intento saciarte de mí. No, no, soy más que un astor, jugando con tu sugestión, me convierto, te miento y luego sonrío. Solo soy un distrazo, no era un acto de improvisación, te cambió la visión. Ayer volví al mismo bar donde te conocí, pensaba en lo que yo sentí mientras me mirabas a mí. Luego pensé en lo que se fue y en lo que me nació. Morar en otra dimensión, intentarte con esta canción. No, no, soy más que un astor, jugando con tu sugestión, me convierto, te miento y luego sonrío. Solo soy un distrazo, en un acto de improvisación, te cambio la visión. ¿Cómo fue? El tiempo se nos fue, sin ver la dirección de tu constante don. ¿Cómo fue? El tiempo se nos fue, sin ver la dirección de mentir. ¿Acaso puedo resistir lo que pasó? Se nos pasó. ¡Oh, oh, oh! Juan Quiro ni yo, Huxo. ¡Oh, oh! Resti minel y Sinatra. ¡Oh, oh! Jotillaga, Piazza y Nevado. ¡Oh, oh! No, 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 ni un altor, ni de瞒ío. No hay train de lanzar. Yo no soy más que un actor Pensando con tu sujeción Me convierto, te miento y luego sonrío Y solo soy un distrato En un acto de improvisación Te cambió la visión María Cardona Bueno, hoy también es un placer cantar esta canción que viene con ella Something Stupid I know I stand in line until you think you'll have the time to spend an evening with me And if we go someplace to dance As you heard the night before I know it's just loud to you For me it's true you'll never seem so right before I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true And then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you The time is right, the perfume fills my head The stars get red and all the nights so blue And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you Hey Stevie Hey Stevie Tell me, María I wanted to tell you something I wanted to tell you something Tell me something, please But I can't find the words Why you can't tell me? I can't see it in your eyes I can't see it in your eyes that you'll despise the same old nights we've heard the night before And then when it's just a lie to you for me it's true and never seemed so right before I practice every day to find some clever lines To say to make the meaning come true And then I think I'll wait until the evening gets late And I'm alone with you Your time is right, your perfume fills my head That starts getting red and all the nights so blue Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you 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 Un aplauso para Maria Aplausos 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 Aplausos